Mi gran amor, te conocí, pues si los antes de encontrarlos te resentí, mi corazón, por tu pasión, sin darme yo cuenta, se ha vuelto canción, ya soy feliz, mi gran amor, y el árbol seco de mi vida ya tiene flor, y sé cantar y despertar, que soy tu alegría, de noche y de día, y siempre tuyo y la mía. Gracias por ver el video.